Y 8 grupos que realmente cantaron en vivo en sus prácticas de baile. En general, los videos de práctica de baile solo están destinados a mostrar habilidades de coreografía. Estos 8 grupos, sin embargo, dieron un paso más al cantar en vivo mientras bailaban. Uno, Mamamoo. Mamamoo cantó en vivo en la práctica de baile para su versión de Immortal Song de Passion Flower de Kinsu-G. Como se muestra en el episodio de MMMTV, si bien el comienzo de la canción es relativamente quieto, la voz de los miembros no flaquea incluso cuando comienzan a moverse con energía. Dos, Itzy. Itzy cantó en vivo con esta práctica de baile para No Shy. Itzy puede ser conocido principalmente como un grupo centrado en la danza, pero este video demuestra que sobresalen en todos los aspectos de la actuación escénica. Tres, Stray Kids. Stray Kids cantó en vivo en la práctica de baile para su interpretación de The Fact Music Awards de Goods Menu, que muestra cuánto esfuerzo se hizo en esta increíble actuación. 4, Tony Wan. Tony Wan cantó en vivo en esta práctica de baile para Do You Love Me. Entre otros, puede que hayan pasado cuatro años desde que el grupo lanzó su última canción, pero habilidades como esta son la razón por la que nunca serán olvidadas. 5, Cherry Bullet. Cherry Bullet cantó en vivo en esta práctica de baile para su versión de intro de New World de Girl's Generation. No puede ser fácil cantar tus propias canciones en vivo en una práctica de baile, así que felicitaron a Cherry Bullet por interpretar un cover esta semana. 6, Infinite. Infinite cantó en vivo en esta práctica de baile para She's Back. Sus voces son tan preciosas que muchos fanáticos confunden su canto en vivo con la pista de acompañamiento al principio. 7, Trip. Trip cantó en vivo en las prácticas de baile en sus dos canciones, incluido Doom Doom Ta, y a pesar de la alta energía necesaria para esta coreografía, las voces de Trip se mantuvieron estables sin vacilar en todo momento. 8, MC&D. MC&D cantó en vivo en las prácticas de baile de sus dos canciones más recientes, incluidas Na Na Na, dado que nunca dejan de moverse durante una actuación, es increíble que lograran estas voces tan perfectas. ¡Suscríbete al canal!